Bueno, pues buenas tardes a todos. La charla va de esto, de cómo crear bloques desde cero. Mi perspectiva es la de... Yo hace mucho tiempo que trabajo haciendo webs y he trabajado mucho con temas clásicos. Y con temas de bloques, no. He hecho uno y ya, nada más. Entonces, de vosotros, no sé si alguno de vosotros habéis hecho ya algún tema... Vamos a empezar. ¿Alguno va a crear alguna vez un tema de bloques? Lo que estáis aquí. Uy, Nahuay está ahí como que casi. Está en proceso, ¿no? Vale. ¿Y temas clásicos? ¿Alguno ha creado temas clásicos? Sí, Nahuay. También. Mi perspectiva es esa, ¿eh? Mi perspectiva es la de haber trabajado con temas clásicos y ahora enfrentarme a esto de los temas de bloques, pues eso, con la mirada esa de ver los cambios que hay entre uno y otro. De todas maneras, vamos a hacer un repaso un poco de cómo se crean los bloques en general. O sea, que si alguien no ha creado nunca un tema, no os preocupéis que vamos a hacer un poco de repaso de todos. Este de aquí soy yo, que me llamo Fran Rosa, y soy WordPress Developer, que es un cargo súper estupendo, sobre todo si vas a hacer una charla sobre WordPress. Queda fantástico. Además, tengo ese cargo, el de WordPress Developer, aunque he trabajado en una empresa que se llama Volcani, que es de La Garrocha, pero en desarrollo para estas cosas. Que hablamos medio en inglés, medio en castellano, medio en catalán, medio un poco de todo. Que sepáis también que esto significa que seguramente la charla habrá palabras en inglés en alguna parte. He intentado que no, pero si veis alguna o tenéis alguna duda, no tengáis problema en decirlo. Entonces, yo soy desarrollador ahora, y técnicamente es la primera vez que soy desarrollador. O sea, llevo haciendo webs desde hace unos 20 años, soy muy mayor ya, pero básicamente siempre he tenido el título de diseñador, que además he seguido haciendo desarrollo. Pero nunca he tenido como título ser desarrollador. Básicamente porque me dedicaba a la parte de Frontend, y bueno, siempre digo, ahora sí que existe el desarrollo de Frontend, y antes el Frontend era maquetador y poco más, ya está. Pero entonces mi perspectiva es esta. Ahora que empiezo a ser desarrollador y que estoy más involucrado con la comunidad de WordPress en general, pues se planteaba como una necesidad, primero hacer un blog y hablar de las cosas que voy aprendiendo, que voy descubriendo, y en base a crear ese blog propio, pues pensé, pues estaría bien tener un tema propio y que fuera de bloques y que fuera moderno y que no estuviera un poco viejo uno. Entonces, ¿qué me planteaba yo ahora hacer el tema? Es que no es un tema muy ambicioso, pero me planteaba crear un tema basado en texto, sin imágenes, lo cual es muy extraño, sobre todo siendo diseñador, pero básicamente es como siempre pasa, cuando hay una contra tendencia, pues esté la tendencia de poner imágenes, porque sí, a todos los blogs, de entrar en la web de Unsplash o cualquier otro recurso parecido, y coger imágenes gigantes, aunque sean imágenes de archivo y no tengan mucho que ver con lo que haces, pero poner imágenes cada vez más grandes, más pesadas, igual no hace falta, y que ahora fuera visualmente atractivo, que esto ya es muy opinable, y accesible, que es algo que sí me preocupa, sobre todo en utilizar la tipografía, los esquemas de colores. Entonces, el tema que he creado es este, esto es un par de páginas de mi blog, la portada y la página sobre mí, porque, como he dicho antes, pues el blog también está en inglés, o sea, para que sepáis que siempre que dais pantallones, va a estar todo en inglés, pero porque el blog es así. Como veis, una cosa muy sencilla, uso de textos muy grandes, para tener un poco de interés visual, la imagen mía, en la página de la Bout, es una de las pocas imágenes que hay, aparte de algún post, o una imagen ilustrativa, y también el tema este, del esquema de colores, que va cambiando, depende de las secciones, por ejemplo, tiene un blog, y tiene los proyectos, que es un custom post type, que básicamente he puesto el tema que he creado, y un plugin que creo también de prueba, he hecho un blog, y que tiene unas particularidades, como por ejemplo, el tema de las trozos de código, que son como muy visibles, están muy resaltados, porque parte de la gracia del blog este, es ir compartiendo, desarrollos que voy haciendo, entonces las partes del código, son importantes, que se vean bien. Pero de todas maneras, lo que he dicho antes, no es un tema muy ambicioso, pero que sepáis que eso, que ahora mismo en WordPress, hacen falta, que se creen más temas de bloques, o sea que cualquier opinión que tengáis, me refiero a que no hace falta, que os planteéis el tema, como una cosa muy gigante, sino cualquier punto de vista, que tengáis, al plantear un tema, es interesante, que lo tengáis, que lo planteéis, que queréis el tema, y aunque no vaya a ser un tema, que luego vayan a usar miles de personas, pero sí que es un tema, que puede ser que alguien lo baje, alguien lo pruebe, y a partir de ahí, tenga una idea, para crear un tema distinto, y muchas veces, toda la comunidad evoluciona así, teniendo más que grandes ideas, grandes proyectos, pequeñas ideas, que van sumando unas con otras, o sea que yo recomiendo, que lo intentéis, no ha sido tan traumático, por lo menos en mi caso, vale, diferencias de temas clásicos, y temas de bloques, supongo que incluso los que no habéis creado temas, sí que tendréis experiencia con los temas, bajando un tema, instalándolo y demás, sabéis que básicamente es una carpeta, donde hay un montón de plantillas, y a veces, si el tema es un poco así, pues tiene más carpetas con assets, y alguna cosa, pero básicamente es una carpeta, con un montón de plantillas, con un montón de nombres, y algún CSS por ahí, pero si nos vamos a la documentación de WordPress, tiene una página específica, que te dice, cuáles son los cambios, de crear temas con bloques, o crear temas en plantillas, que esta cosa está muy bien, aunque como casi toda la documentación también, está la más nueva, y está toda en inglés, está pendiente de traducción, entonces, en esta parte, que es lo que nos dice, primero, que pasamos de trabajar con PHP, a trabajar con HTML, esto a vosotros, no sé si os preocupa mucho, pero esto a mí me parte de la cabeza, o sea, tener que ponerte a crear plantillas, sin PHP, es como vale, y eso cómo se hace, lo veremos, pero es estas cosas, que os tenéis que replantear mucho, la idea de cómo tenéis, de cómo funciona internamente, un tema, otros cambios más así en global, todas estas cosas que vemos aquí, que son los templates tags, los template tags, que para que no lo sepa, porque no es un nombre muy común, son las funciones que usamos, para sacar información en WordPress, el típico de title, de content, de author, todas empiezan con D, o con get, si ya quieres tener, o con D si ya quieres pintar, pero todas estas funciones, que te pinta información, que tienes en tu web, tu título, el título del post, el contenido del post, se llaman generalmente template tags, la lógica condicional, cuando hacemos en PHP, cualquier cosa de introducir un if, un else, introducir lógicas, dependiendo de si pasa esto, enséñame esta cosa, o esta otra, el tema del loop, que es lo que suelen mostrar los posts, sobre todo los listados de WordPress, aunque cuando haces un single, también tiene un loop en teoría, pero básicamente, cuando haces listados de post, tiene ese bucle, que repite, una vez por cada post, que sale en el listado, los widgets, que es una cosa, que ha quedado, hasta ahora, un poco más en desuso, el tema del sidebar, y el tema de los widgets, y el tema de los menús, que de hecho, las últimas versiones, ya no funcionan tan como antes, pero en general, WordPress nos dice, que todo esto de aquí, se sustituye por bloques del editor, el único que es de aquí, que no tengo claro, o sea, el template tags es fácil, porque hay bloques, que son como esos, hay un bloque que es para el título, un bloque que es para el contenido del post, ese tipo de cosas, el loop también tiene su propio bloque, los widgets, pueden ser bloques con funciones propias, el menú tiene un bloque, que es la navegación, el único que yo lo veo muy claro, es el tema del condicional, y Fels, cuando ponen esta cosa, en la tabla de WordPress, que querían decir con esto, porque en realidad, no existe un bloque, con condicionales, ellos dicen, que usando las opciones, de los bloques, es como que ya usamos, o sea, ya usamos la lógica interna, para establecer las condiciones, pero que sepáis, que si no lo veis muy claro, este de aquí, este punto en concreto, yo tampoco lo veía muy claro, cuando vi la lista, luego tenemos esta otra parte, que es la parte de personalizar, el personalizador más avanzado, que había antes, o la parte de custom CSS, que era básicamente un cuadro, donde podíamos escribir, nuestro propio CSS, esto nos dice WordPress, que pasan a ser las opciones, o lo que es el editor de sitio, que básicamente es, pues eso, el editor que nos permite, usar el editor de bloques, pero para editar plantillas, y características generales, de nuestro sitio, y luego hay una cosa, también muy extraña, en esta tabla, que es esta, que dice, localizar cadenas de texto, que sean traducibles, no se puede hacer, que dices, vale, pues no lo pongas en la tabla, porque esto desanima bastante, esto luego lo veremos, no es exactamente así, tiene unas salvedades, se puede hacer de otra manera, pero básicamente, las funciones estas, que existen, que es el barra baja, X, barra baja E, el doble barra baja, que se utilizan, para poner textos, en nuestro tema, y que si cambiamos de idioma, se puedan traducir, por ejemplo, si en el sidebar, queremos poner que arriba ponga sidebar, o que ponga herramientas, o algo así, pero que cuando cambiamos de idioma, sea traducible, normalmente utilizamos estas funciones, al no tener PHP, en las plantillas, no podemos usarlas, un par de conceptos, sobre los temas de bloques, así más generales, normalmente cuando se habla, de temas de bloques, se habla de todo esto, del editor de bloques, y de Gutenberg, y el editor de sitio, de full site editing, esto, yo no quiero aportar confusión, lo hablamos un poco, pero a veces es un poco confuso, porque por ejemplo, Gutenberg, que en teoría, es el nombre del proyecto, el nombre que tenía el plugin, y el nombre del proyecto de cambio, de la manera de trabajar de WordPress, y en teoría, Gutenberg se refiere a todo, pero como era un plugin, que se utilizaba antes, para poder utilizarlo, en el editor de post, y de páginas, muchas veces, cuando habéis escrito por ahí Gutenberg, la gente se refiere, al editor de bloques, entonces, que sepáis que, aunque el concepto significa eso, normalmente Gutenberg, se puede referir también a eso, también hay partes, por ejemplo, en el GitHub, de WordPress, todavía se le llama Gutenberg, al core este nuevo, del editor de bloques, de WordPress, entonces, puede ser un poco confuso, y luego, el full site editing, como concepto, que en teoría, también, es el mismo concepto, que Gutenberg, o sea, es como, una manera de llamar, a este nuevo paradigma, esta manera de crear de WordPress, pero normalmente, la gente, cuando se habla de full site editing, se refiere al editor de sitio, o sea, las capacidades de editar plantillas, y editar, las opciones del sitio, más allá de, editar los posts, a las páginas, como hacíamos antes, con, con el editor clásico, yo lo he puesto, de esas dos maneras, aunque como os he comentado, tanto Gutenberg, con full site editing, se puede aplicar a todo, porque, hay una diferencia, que hay entre los dos grupos, el de arriba, el editor de bloques, si os bajáis WordPress, ahora, y lo instaláis, una de las últimas versiones, no tenéis que hacer nada, ya viene con el editor de bloques, da igual que pongáis, un tema antiguo, da igual que pongáis, un tema clásico, que será, en PHP y todo el red, da igual, podéis editar con bloques, y el contenido de los posts, y las páginas, hacedlo con bloques, en cambio, la capacidad de editar el sitio, de editar plantillas, depende exclusivamente, de que tengáis un tema, que funcione con bloques, por ejemplo, en WordPress, que es muy majo, y que te permite hacer experimentos, por ejemplo, pues ten un tema, medio de bloques, medio que no, unos con PHP, otros con HTML, si de repente decidís, ponéis un template en PHP, WordPress te lo acepta, se puede trabajar con ello, pero la plantilla que se echen en HTML, y con bloques, lo podéis utilizar en el editor de sitio, y la que esté en PHP no, mi recomendación, o en esta charla, lo que os quiero animar a todos, es que vayáis a por la parte de abajo, a que sigáis toda la lógica de bloques, en la creación de las plantillas, y demás, y entréis en este nuevo concepto de WordPress, para poder tener todas estas ventajas, del editor de sitio, en todas tu web, y en todas las plantillas, porque ya veremos que luego, con esto son cosas bastante, bastante potentes, vamos a crear un tema, ahora en directo no, os voy a explicar un poco, como lo he creado yo, pero no, no me voy a poner a hacer código ahora mismo, entonces, ¿cuál es la parte básica de crear un tema? porque hemos visto que el tema, puede tener un montón de archivos y tal, básicamente el tema son, obligatoriamente, dos archivos, que son, un index.php, que es una plantilla, y el style.css, que es un archivo para poner estilos, esto, según la documentación de WordPress, y en realidad, vaya, son los únicos archivos obligatorios, para poder crear un tema, casi ningún tema, tiene solo esos dos, tiene un montón de cosas más, pero vamos a empezar, con estas dos cosas, que son los dos, puntos básicos, de crear un tema nuevo, pues las plantillas, ya hemos hablado antes, ya no va a ser en php, va a ser en html, pero, ¿cómo funciona esto de html? vamos a ir, vamos a ir aplicando pasito a pasito, porque esto es, es un poco complicado, o a mí me parece complicado, igual a vosotros parece más sencillo, que trabajar con php, el primero de las plantillas, no sé si habéis oído hablar, de lo que se llama, la jerarquía de plantillas, que es un concepto, muy de WordPress, ya mucho tiempo, si buscáis en internet, jerarquía de plantillas, eso parece este gráfico, que asusta mucho, y aparte es de esos, que tienes que aumentar un montón de veces, en la red para poderlo leer, y no entiendes muy bien que es, pero básicamente es la lógica, en cómo WordPress decide, qué plantilla te muestra cada vez, o qué plantilla usa cada vez, cuando entras en una página, entonces, básicamente, la barra a la derecha, WordPress, lo que hace es, ir de izquierda a derecha, y a la que encuentra una plantilla, usa esa, si no encuentra ninguna, al final llega a la derecha de todo, donde está el index PHP, ahora HTML, porque aunque sea en bloques, utiliza la misma lógica, que el index, lo muestra todo, o sea, cualquier cosa que no tenga una plantilla antes, va a utilizar el index, y si veis aquí, los ejemplos que hay, pues por ejemplo, que pone que si estáis en una, en la home de la web, pues mira si hay un front page, si la plantilla front page no está, pues mira si hay, si está utilizando post, si está haciendo una página, y cada una, pues va haciendo los, los caminitos estos, y va buscando las plantillas, y si no encuentra ninguna, al final acaban todas, allá al final, en el index, pero básicamente, en la lógica esta, lo que te dice es que, el index sirve para todo lo que no tenga plantilla propia, y no hace falta crearlas todas, sino que, con las que quieras crear más específicas, las puedes crear, y las que no, pues él tirará de las más genéricas, lo que sí que cambia, es que ahora las plantillas, no están en la raíz, pues antes si tú tenías un tema, que se llamaba, super tema, por ejemplo, por ser muy original, pues dentro de la carpeta super tema, tenías ahí, todas las plantillas tiradas en la raíz, ahora no, ahora dentro de la carpeta del tema, tienes una carpeta templates, que es donde van, todas las plantillas del tema, y en el caso de mi, del blog que os he enseñado, las plantillas que tengo creadas, son estas, que ves, así se ve como muy largo, toda la vez, pero veis que es una estructura, súper simple, tengo una home, tengo el blog, que sería la home de los posts, de las entradas del blog, la página para el post, digamos, para cada post individual, luego el custom post, que son los proyectos, pues también, uno para el archivo, y otro para cada proyecto en particular, y luego la página de about, que es sobre mí, y ya está. En principio, mi página, el index html, no debería usarse, está creado, porque es obligatorio, y tiene que estar ahí, pero en principio, todas acaban estando, en unas otras plantillas, pero por ejemplo, no tengo que crear una plantilla de error, o sea, que si en algún momento, mi blog da un error 404, irá a leer el index html, que es la que está por defecto. ¿Qué tenemos también? Las plantillas parciales, esto hasta ahora, también era así, también existe un header, un footer, de hecho también un sidebar, aunque ya como os he dicho, en lo de los bloques, el sidebar ha creado, como un poco en desgracia, no es que no se pueda usar, se puede usar el sidebar, pero es como que ya no se lleva, como que ya no, WordPress no lo recomienda mucho, más que nada, porque antes WordPress recomendaba al sidebar para usar los widgets, y ahora ya tampoco recomienda widgets, o sea, que es una cosa un poco, está como en un limbo extraño. En mi, los parciales también, ya no van en la raíz, como iban los, antes estaban mezclados, o sea, te pasé contra el index y el header, en la misma carpeta, ahora no, tiene su propia carpeta, que se llama parts, y yo solo tengo dos, que es un header y un footer, muy fácil de entender, y de hecho no es del todo verdad, si os descargáis el tema este, que por cierto, luego lo podéis descargar, el tema este está en GitHub, para descargarlo, en realidad tengo cuatro, hay cuatro headers y un footer, ¿vale? Luego esto voy a explicar en detalle, por qué tiene más de uno, y cómo se usan, pero que sepáis eso, que si abres mi tema ahora, tiene cuatro headers con nombres distintos, y un footer. ¿Cómo se crean las plantillas? Pues se crean así, es tan fácil como esto, los bloques, en una plantilla, se utilizan con estos comentarios, que veis aquí, tal cual los veis aquí, o sea, un comentario en HTML, que pone WP, dos puntos, y el nombre del bloque. Como el HTML, hay algunos que tienen contenido dentro, y otros que se abren y se cierran solos, por ejemplo, como este se abre y se cierra, como si fuera un div, el de arriba, y el de abajo es como una imagen, que tiene solo una etiqueta, que se abre y se cierra en sí misma, y ya está, y no tiene nada más dentro. Y los nombres de los bloques, normalmente ya están definidos, a no ser que uséis bloques propios, pero los de WordPress, o sea, los que vienen por defecto con WordPress, son los de siempre, pues el párrafo, el título y demás, y simplemente ponéis WP dos puntos, y el nombre del bloque, y ya está. Aparte de esto, que se utiliza para, digamos, el HTML, lo que pone aquí etiqueta, el HTML que hay dentro, es lo que se interpreta, y el comentario sirve para darle al editor información, sobre ese bloque, y decirle, oye, esto de aquí es un bloque. Aparte del nombre, también tiene atributos, que si no conocéis este formato, luego lo vais a ver bastante, porque es el formato que se utiliza en Json, en Javascript, que es un formato que básicamente es un listado de variables, nombre, variable y valor, nombre, variable y valor, todo el rato, que luego en el tema, en el JSON del tema, también se usa. Pero básicamente, para que sepáis, es eso, cada atributo tiene el nombre de atributo y luego un valor, y no nos da falta que sea un texto, sino puede ser un número, por ejemplo, o un valor como true or false. Esto está muy bonito, pero vamos a ver un ejemplo real. Esto es un ejemplo real de un bloque en una plantilla, que visto todo así, es un poco, parece que hay mucho código, pero vamos a ir viendo, porque básicamente, entre el HTML y los atributos, hay como una correlación, se van como duplicando, y vamos a verlo. Esto es un heading, que es un titular, y cuando vamos al editor de bloques, nos aparece este editor, cuando editamos un titular. Entonces, de la parte que tenemos aquí, vamos a ir viendo parte por parte, qué significa cada cosa. Primero, la parte de bp-heading, en el nombre del bloque, y veis que eso también incluye una clase, dentro del H2, que pone, wp-block-heading, esto pasa con todos los bloques, hay unas clases predefinidas, que tienen el mismo nombre que el bloque, y que sirve para darle al bloque, las clases que vienen definidas con WordPress y demás, y se puede cambiar, en el editor arriba de todo, si le dais al iconito este, que parece un marca páginas, os permite cambiar el titular, para que sea un párrafo, para que sea una cita, lo que queráis, sin quitar el texto, que ya habéis introducido, entonces esto está, es una de las ventajas que tiene, el editor con bloques, si vamos hacia la derecha, tenemos también, el level 2, los titulares son de un H2, un H6, el H1, normalmente WordPress lo tiene reservado, para el título del post o de la página, y como veis, en los atributos, es un atributo que se llama level, y eso indica, que dentro tenemos un H2, como ya tenemos el H2 en la etiqueta, no hace falta que tenga una clase específica, y en este caso, por ejemplo, el tema de la line, si habéis jugado un poco, con el editor de bloques, normalmente tiene, tres formatos por defecto, que es el formato, del ancho de la columna, que es lo que ocupa la columna de texto, luego un ancho wide, que normalmente se utiliza, o más ancho, de la columna de texto, que normalmente se utiliza, cuando quieres que la imagen, o el titular, sobresalga un poco por los lados, y el tercero, que ya es full, que es directamente de punta a punta, de la ventana. Entonces, en este caso, hemos elegido el wide, que significa que es un poco más ancho, que la columna de texto normal, y como veis, tanto tiene, tanto el atributo, en los atributos del bloque, como luego, una clase asociada dentro del H2. Y luego esto, que no me voy a extender, pero es, que parece una cosa un poco rara, pero básicamente, este atributo lo que hace es, permitiros que se pueda cambiar, que la line wide, la line, ponerlo al contenido del texto, al más ancho o al full, si le ponéis el atributo, es que sea editable, y que en el editor te aparezca, lo puedes cambiar, si quitáis esto, en el editor no aparecería, ese icono no se podría cambiar. Y todo esto, que parece un poco extraño, todas estas clases, de estas cosas, la mejor manera de verlo, es usando el propio editor de bloques, vosotros os metéis en el editor de bloques, vais poniendo y quitando cosas, y podéis ver en el editor de código, que va cambiando, que clases va añadiendo, y cada vez que tocas algo, que es lo que va poniendo y quitando. Porque todo esto está en la documentación, pero es mucho más fácil verlo, que leer la documentación, que es un poco, se hace un poco bola. ¿Ves? Este era el de la pausa, que te había dicho. El de un descansito. Porque ahora vamos con la otra parte, que es, junto con las plantillas, la importante de los temas. Hemos hablado de las plantillas ya, y el tema de estilos, en un tema de bloques, no solo tiene el style CSS, sino que tiene el JSON del tema. JSON, o yo normalmente lo llamo JSON, porque somos ya muy amiguis, nos conocemos mucho, pero si digo JSON, que sepáis que me refiero a esto, al JSON, que básicamente es el mismo formato este como he visto los atributos, de nombre y valor, pero repetido infinitamente. ¿Para qué sirve el style CSS? Básicamente, para esto. Dices, bueno, pero también servirá para poner CSS. Bueno, sí, le puedes poner CSS si quieres. Pero básicamente esto es lo que es obligatorio que tenga el CSS de vuestro tema. Si no queréis poner el CSS a esta CSS, no hace falta que le pongáis. Pero esto sí que es obligatorio que le pongáis, que es el nombre del tema, y de estas no todas son obligatorias, por ejemplo, la versión y eso, pues no costuma ser obligatorio, pero la mayoría son recomendables, sobre todo, que pongáis, es importante el tema de la descripción, los tags y demás, si lo queréis publicar luego en el repositorio de WordPress, y el tema de la licencia. Es muy importante, siempre que queréis uno lo compartáis, si queréis que tenga una licencia que todo el mundo lo pueda abrir y stripar o no, pues está bien que lo pongáis aquí. ¿Y qué es el JSON este o qué es lo que tiene? Pues un montón de cosas. He empezado con el valor este, versión 2. Este es muy guay porque no tiene mucho sentido, así visto aislado, y aparte es muy corto y muy fácil de entender, básicamente, la versión actual del JSON es la 2, o cubuna 1, que es cuando empezó a crearse Gutenberg y demás, y digamos que actualmente, por cómo funcionan los temas de bloques, deberías crear uno con versión 2. Si no ponéis la versión, WordPress entenderá que es la versión 1, por tanto hay cosas que os fallarán, o sea que es, el versión 2, digamos que no hay que pensarlo, simplemente hay que ponerlo, se pone siempre y ya está, no tiene más. Luego tenemos los settings. Los settings, que es muy divertido, tiene este tipo de categorías, o sea podemos poner settings para el borde, para el color, para el layout, que es, ¿no? ¿Cuál sería la explicación del layout? Es el formato de la página, digamos. ¿Tiene traducción? ¿Si alguien tiene traducción en castellano para el layout? ¿Me lo puede...? ¿Distribución? Sí, capaz. Bueno, venga, te compro, te compro el concepto. O tipografía, que por ejemplo aquí podemos poner el enlace a los archivos de las web fonts que queremos usar en nuestro tema. ¿Y para qué sirve esto? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues podemos hacer básicamente dos cosas. La primera, activar y desactivar opciones. Esto es bastante guay porque si tú en tu JSON, por ejemplo, le dices que el borde, el radio, que es el que se usa para hacer bordes redondeados, sea falso, cuando te vas luego al editor, directamente no aparece. El ejemplo que veis en la izquierda, es lo que aparece normalmente, que te deja cambiar el ancho, el color y demás del borde, y el de la derecha, el radio directamente no aparece. O sea, cuando algo le decís que no queréis que esté, no aparece desactivado ni nada, simplemente no sale. Y eso está bien porque podéis hacer en vuestro tema elegir qué cosas son las que se pueden editar y qué no. Tampoco os volváis locos a quitarlo todo, porque he visto póster en algunos blogs de cómo quitar todas las opciones que se pueden quitar de un tema, tampoco hace falta. Y el segundo es que se puede hacer con los settings, es añadir o eliminar valores por defecto. Por ejemplo, aquí he usado el tema de los colores, que tenemos la paleta por defecto de WordPress, que son los colores que vienen igual que el Paint, por ejemplo, en Windows tiene los colores por defecto, pues WordPress tiene su paleta de colores por defecto super mona y la podéis desactivar. Podéis decirle, pues no, no la quiero. Y podéis abrir la paleta y hacerla vuestra propia. Que como hemos visto antes, pues eso, todo el JSON son siempre valores, colecciones de valores con su nombre y su valor. Este, por ejemplo, es como se crea un color. Usted ya lo podéis mirar luego a la comentación. Este es uno de los que tiene, por ejemplo, mi tema. Y cuando creáis los colores así, uno detrás de otro, lo que os aparece... Ah, bueno, esto es importante, sí. Cada vez que creáis cualquier tema en los presets, en los settings del JSON, WordPress os va creando variables. Esto a bien que lo sepáis porque luego estas variables se pueden reusar tanto dentro del JSON como en los CSS. O sea, por ejemplo, yo he creado el color este y dentro de los presets está el color y le he dado el nombre de Accent Home, pues con esta variable super larga que me crea WordPress, si la pongo, esto me pinta el valor del color que tenga yo ahí. Así si luego más adelante cambio este color de la paleta, pues me cambia todos los sitios donde aparezca. Y así como aparece en el editor. Cuando vais a cambiar un color, en este caso, me salen los colores que he puesto yo en mi tema. Perdona una pregunta. De los presets que has dicho, ¿para cada color crea una variable? ¿O para cada opción o como que es lo que has dicho de que quiera? Sí. Por ejemplo, esto lo veremos luego porque lo crean en casi todo lo que vas añadiendo. Pero aquí, por ejemplo, en Settings, en Color, en la paleta de colores, cada color que tú creas te crea una variable. Yo, por ejemplo, tengo estos seis colores definidos en el tema, pues hay seis variables diferentes, cada uno con su nombre, que me permiten reutilizarlo en otras partes. Incluso en algunas páginas cambiar unas variables definidas por otras. O sea, por ejemplo, en los colores que utilizo para las variaciones de color de la cabecera, lo que hago es eso, tengo un color, una variable de color general que utilizo en la cabecera y cuando estoy en cada parte de la página le digo, pues ahora esta variable me das este valor que es de esta otra variable. Lo de las variables en CSS parece complicado, pero es básicamente por ahorrar tiempo. No tienes que repetir el color un montón de veces, simplemente lo tienes en una parte y así cuando lo cambias después te cambian todas partes a la vez. ¿Qué podemos también en los Settings? cambiar los bloques. Los bloques es gracioso porque básicamente podemos poner el mismo contenido que tenemos en los Settings generales pero aplicado un bloque solo. Por ejemplo, en este caso si lo aplicamos y aquí los bloques los predefinidos por WordPress van con core delante. Por ejemplo, el bloque de botón se llama core barra button y si pones un bloque que está creado con un plugin normalmente se llamará plugin barra y el nombre del bloque. Entonces, en este caso si lo hago así, si desactivo el borde redondeados solo al bloque de los botones en toda la web le voy a poner bordes redondeados a todo pero cuando vaya a los botones no voy a poder. Que dicho así suena un poco absurdo. Pero eso está bien porque depende de qué bloques puedes hacer por ejemplo puedes hacerlo al revés que no se pueda poner bordes redondeados a ninguna parte pero los botones sí porque tú quieres que tu tema tenga botones redondeados. Eso de quitar y poner opciones dependiendo de qué bloque es interesante sobre todo para definir cómo quieres que funcione tu bloque y cómo quieres que el usuario trabaje con el tema que creas. Y para acabar tenemos una cosa que son las custom que básicamente es para crear variables propias. Yo por ejemplo que como soy diseñador y tenemos estas cosas pues he creado una base que se llama grid o sea una variable que se llama grid básicamente que le he puesto 8 píxeles porque básicamente todos los tamaños de márgenes de paddings de tamaño de tipografía y demás lo hago multiplicando la base de esta. Así todo tiene una relación de tamaños entre ellos y si algún día me da por cambiar la de 8 a 10 o 12 pues todos los tamaños van a cambiar proporcionalmente. Esto como decía antes también crea una variable propia en este caso en un lugar de preset es custom porque es en el apartado de custom de aquí y como os he dicho yo lo he utilizado por ejemplo en la tipografía. que veis como os he dicho antes cada vez que creáis algo nuevo siempre os creo una variable pues en este caso tengo esta variable grid que la uso aquí pero al introducir un tamaño de fuente también me he creado otra variable para el tamaño de fuente. Eso no hace falta que se acordéis de todo pero es simplemente para que entendáis que cada vez que vais cambiando algo va creando variables nuevas que podéis reusar si queréis. Y en mi caso lo que he hecho es esto los tamaños de fuentes pues tengo uno que es esos 8 píxeles de la grid por 2 por 3 por 4 y por 8 que es el texto este gigante que aparece con el fondo morado en medio. Lo guay de esto de los tamaños de texto por ejemplo es que cuando vas al editor te aparece de esta manera los iconos de SMLXL estos son predeterminados de Wordpress él lo pone siempre así pero si vas encima de cada uno te ponen los nombres que yo le he dado se llamaría en este caso pues normal big, huge, omega que son los nombres que yo le puse. Pero el icono de las tallas estas de camiseta estos lo tiene Wordpress for Defecto y siempre ponen los mismos independientemente del nombre que tú le pongas. ¿Qué más tiene el JSON? Steelers que es más o menos CSS o sea Steelers tiene casi todo lo que puedes hacer con CSS pero en lugar de hacerlo en CSS lo haces aquí en el JSON. ¿Por qué? Porque si lo haces aquí en el JSON luego te permite cambiarlo en el editor y si no lo haces aquí pues son cosas que no puedes acceder a ellas. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente ya veis igual que el CSS que conocemos convencional por ejemplo la parte de spacing incluye márgenes y paddings y también un atributo propio que se llama block gap que es como espacio entre bloques y el filter por ejemplo en teoría son filtros CSS aunque creo que actualmente solo tiene el de duotono que es uno de los CSS o sea que no es de los más útiles pero el resto tipografías color bordes ya veis que son cosas habituales aparte de eso también tenemos los elementos que es que le podemos dar estilos específicamente a un elemento pues como los links los headings el h1 h2 h2 h3 h4 lo he puesto así pero podéis poner específicamente cualquiera de los 6 o el caption o el button esto para que nos sirven los elementos pues por ejemplo para hacer cosas como esta yo tengo una web en la que defino que el color del texto sea negro y luego los elementos le digo que el color de texto de los links sea azul que esto en este caso no es muy particularmente original pero pero sirve para eso para darle estilos particulares a los elementos y como hemos visto antes también podemos hacerlo con los bloques dentro del bloque podemos por ejemplo elegir un bloque y dentro de ese bloque darle color al texto normal y luego darle color luego pone también elementos dentro del bloque esto nos permite hacer locuras tipo esta que es que tenemos una web en que tenemos el color definimos el color del texto luego definimos el color de los enlaces y luego dentro del bloque de navegación que se utiliza el menú definimos el color del texto y el color de los enlaces y podéis pensar esto es muy práctico bueno esto sí esto es algo bastante habitual en las webs por ejemplo tenemos una web en la que el texto es negro y los enlaces son azules y luego en la parte del menú el texto es un poco más claro es un gris y el azul también es un azul más claro pues esto es fácil de ver así lo que pasa es que traducido al JSON significa eso que tenéis que meteros poner los estilos dentro de elementos en el general y luego estilos dentro de elementos dentro del bloque es más complicado hacerse la idea de cómo funciona todo eso que no escribirlo de por sí que no es muy complicado esto solo lo pongo a nivel de anécdota porque es muy reciente se añade también ahora las variaciones que es lo que pasa es que ahora mismo solo funciona con variaciones existentes por ejemplo las imágenes el bloque de imágenes tiene dos variaciones la normal digamos o cuadrada y la redonda que le añade un estilo que pone un redondeado que es al 100% creo de 900 y pico píxeles si quisiéramos cambiar ese redondeado por un redondeado diferente podemos utilizar el tema de variaciones para decirle qué estilo queremos esto en teoría tiene que funcionar cuando creemos nuestras propias variaciones en el futuro pero ahora solo funciona con las que vienen por defecto con WordPress y lo he puesto porque me ha hecho ilusión pero que sepáis que acaba de salir y no lo vais a usar mucho en general pero es la cosa de estas que piensas ya que está ya que lo sé lo voy a poner todo esto que hacemos todo esto sobre todo el tema de los bloques lo gracioso es que WordPress lo traduce en estilos inline dentro del HTML o sea cuando tú entras dentro del HTML todo esto está puesto inline ¿eso qué significa? que cuando estás a home de mi blog carga esto que está guay aquí debajo de todo si veis esto de aquí es el CSS que yo he creado y todo lo demás es CSS que genera WordPress por defecto en base a lo que tengo el JSON sí entre los comentarios que genera WordPress para interpretar las etiquetas y esto te queda un fichero guapo guapo ¿no? en realidad los comentarios de los bloques te refiero a la información de los bloques eso no se pinta cuando no ya 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 pero quiero decir en el fichero ah pero en el fichero sí que sale en el fichero index.html los comentarios sí que están entonces cuando creas el pancilla sí entonces si le sumas los comentarios que es digamos instrucciones más luego de esto sí pero esto es cuando acceses toda la web esto es lo que te pinta cuando esto esto que es un poco sorprendente porque da esta cara cuando lo ves parece que no tiene mucho sentido pero a nivel de rendimiento por ejemplo está muy bien porque significa que tú tienes un trozo inline de CSS que se pinta cuando estás usando un bloque concreto de manera que el trozo con las especificaciones que yo he puesto para el bloque de imágenes solo sale cuando yo cargo imágenes en mi post o mi página si en el post o página no hay ninguna imagen ese trozo no se carga por lo tanto a nivel de rendimiento está bastante bien aparte que si trabajáis con el tema de rendimiento me refiero que Google le guste un poco la carga de tu página entonces de cosas que carguen rápido el de poner estilos inline es algo que se lleva hace tiempo no es tan extraño es extraño cuando ves toda la lista a la vez porque te sorprende un poco pero no es una práctica que sea muy extraña de hecho hace cosas por ejemplo como las web fonts que defines en el JSON tiene su propio trozo de web fonts que se carga así si alguna vez lo cambias o sea al no generar archivos y vuelves a cargar te evitas que temas estos de caché extraños que tengas una versión anterior del archivo o cualquier cosa lo pintas directamente a nivel de rendimiento está bien y carga la página bastante bien o sea que tiene bastante sentido a nivel de desarrollo a nivel de cuando lo ves así el código pues sorprende bastante y entonces en el style css hay algún css pues en el de mi tema en concreto hay algunas cosas como por ejemplo esto esto que es el título del blog que básicamente es el título y el tagline lo que sería la frase el slogan del blog aparecen así con css entonces esto se puede hacer en el json porque básicamente es posicionarlo si ponerle un margen negativo tampoco tiene mucho misterio pero como es algo que yo no no creo que la gente vaya a editar o vaya a cambiar sino que es así tiene ese diseño pues lo he puesto en el css directamente y aparece así y ya está y no sé he utilizado css para este tipo de cosas ¿qué más tenemos? y esta es la última parte ya de los que tengo en mi tema las template parts que esto me parece muy guay esto cuando lo ves así el ejemplo este piensas vale esto sirve para nada porque tengo una template part que se llama footer que el título es footer y que el área es footer vámonos para casa esto en realidad que solo para que lo sepáis el nombre tiene que coincidir con el nombre del archivo y el área en principio o es header o es footer o ninguna de las dos no hay más opciones no se pueden definir de momento áreas nuevas así no parece muy útil pero por ejemplo si si os acordáis he estado hablando antes de que tenía varios varios headers en mi web yo cuando estaba haciendo el diseño que este es el el diseño que se ve en desktop el mobile se apila uno con otro claro yo me planteaba tengo un menú este que es muy corto y me permite esto hacerlo así ¿qué pasa si el título del blog es más largo o si tengo más ítems en el menú algún día? pues necesitaría ves esto todo lo que había planteado ¿qué pasa si el menú tiene más opciones si no hay menú si el título del tagline es más largo? pues necesitaría una versión que ocupe el 100% para poder tener más ítems en el menú o poder tener la cabecera más larga o por ejemplo tener la misma versión sin el menú pues esto que habéis visto aquí tanto esto como esto son las cuatro versiones que tengo de mi cabecera entonces ¿cómo funciona esto? las de abajo son igual que la de arriba todas tienen los tres valores lo he puesto así resumido para que no ocupe toda la pantalla pero básicamente los tres cada uno tiene su nombre su título y su nombre de archivo y todos están definidos en el mismo área todos están definidos en el área header esto que permite que cuando me voy al editor de sitio y elijo el header me aparece cuál tengo seleccionado y me da la opción de reemplazarlo y reemplazarlo te aparece esto tienes todas las opciones que has diseñado tú y puedes reemplazar una con otra y no tienes que como el resto de bloques no tienes que volver a crear el menú no tienes que volver a crear esto simplemente cambias uno por otro y ya te lo adapta al que has elegido nuevo y esto a mí me parece de las cosas más guays que se pueden hacer con el tema este de los parciales dos cosas que yo no estoy usando en mi tema y que voy a hablar así por encima solo para que sepáis que existen el tema de custom templates es cuando queréis estos son ejemplos de la página de WordPress los dos el custom templates es cuando tenéis plantillas generales para aplicaros la post o a páginas que no siguen la nomenclatura de categorías o esto que yo tiene sino que creáis una plantilla y le ponéis el nombre que vosotros queréis pues la podéis decidir aquí para que cuando creáis un post o una página en el selector de plantillas os aparezca y tiene una cosa guay que es que podéis seleccionar qué tipo de post type queréis que admita por ejemplo si creáis una página que tiene contacto con un formulario le podéis decir que se puede aplicar a las páginas pero que no se puede aplicar a los posts de manera que cuando estéis editando un post no aparecerá esta opción pero una página sí y el tema de patterns esto lo que permite es cargar directamente desde el directorio de WordPress patterns que ya existen o sea podéis entrar ahí navegar y si queréis algún pattern que un pattern es como un trozo de plantilla con diferentes bloques dentro si tenéis alguno que lo veis allí y os interesa y lo queréis poner en vuestra plantilla simplemente con poner el nombre aquí lo cargará directamente desde la web de WordPress no tenéis que bajarlo ni distribuirlo con vuestro tema de manera que siempre está actualizado porque lo cargará directamente desde allí vale parecía que no se acababa nunca el JSON pero ya está se acabó PHP esto es solo para la gente que tiene un poco de mono de PHP con todo lo que hemos visto hay dos maneras de usar PHP el functions ese ya lo conocimos todos ya sabemos cómo funciona el functions es lo único que no cambia en absoluto es exactamente igual el functions que había en los temas clásicos que hay ahora la única cosa que es nueva que antes no estaba es que aparte de añadir nuevos estilos nuevos CSS podéis añadir CSS para un bloque concreto podéis crear un archivo CSS determinado lo añadís a un bloque y hará como los trozos inline que hemos visto antes solo lo cargará cuando carguéis ese bloque si por ejemplo queréis crear uno con una clase para diferentes imágenes por ejemplo yo mi bloque lo utilizo para que la imagen mía principal tenga la forma esta hexágona que tiene pues lo podéis poner ahí y de manera que cuando usáis un bloque de imagen si le ponéis la clase apropiada que coincide con el CSS aparecerá esto y solo se cargará en el caso que utilicéis la página si no no lo cual está bien bastante eficiente aunque no sustituye esto al poner en el JSON el estilo general que queréis para vuestros bloques no es que esto sustituya al otro sino que en principio es una cosa accesoria que podéis usar y luego está el tema de los patterns que como he dicho son trozos de plantilla que normalmente incluyen varios bloques los patterns se registran así y usan PHP o sea cuando tú guardas un pattern lo guardas en la carpeta patterns como hemos visto y tiene un nombre .php en lugar de HTML y se registra así utilizas la función de register block pattern con un título una descripción el nombre que es un nombre en dos partes como siempre igual que los de WordPress tienen core barra algo pues el vuestro tiene que tener lo que queráis vuestro nombre por ejemplo barra y el nombre del pattern y como veis este utiliza las funciones que hemos dicho antes que no se pueden utilizar las de internacionalización o localización o traducción que es más fácil no sé por qué me lío o sea que básicamente esto como hemos visto antes localizar el canal de texto si se puede pero solo en los patterns que no es que los patterns se usen especialmente mucho pero bueno yo por lo menos en mi tema no los he usado si los empezáis a usar pues igual os robo alguno después y entonces donde veis el contenido aquí abajo el content que he dejado vacío ahí es donde va la plantilla del pattern que básicamente es como una plantilla de las otras con los bloques con sus comentarios y demás con los bloques que tenga el pattern que queréis crear con la gracia o con la diferencia de que estos como es un archivo PHP podéis usar HTML para bloques y podéis incluir PHP por en medio es decir podéis utilizar PHP para crear condiciones por ejemplo mostrar una cosa u otra esto al final tiene que pintar una plantilla igual que las otras o sea la plantilla resultante que sea HTML pero podéis utilizar PHP para leer funciones o para leer variables y en base a estas pintar una cosa u otra y luego una cosa más que quiero añadir después de de todo esto hemos visto básico de crear un tema ese tema de preferencia que ya existía o sea tú en Wordpress Wordpress tiene una cosa por defecto que con los temas lo sobreescribimos o lo que estamos más habituados que cuando creamos un tema hijo el tema hijo siempre sobreescribe lo que diga el tema de manera que si tú si Wordpress dice que algo es negro y el tema dice que es rojo será rojo y si luego el tema hijo dice que es verde pues el tema hijo se le lleva la palma y es lo que diga el en los temas de bloques aparece una nueva capa que son los cambios del usuario que se guardan en la base de datos esto es muy importante eso que significa que cuando yo creo un tema de bloques si en el editor de bloques me pongo a hacer cambios a las plantillas Wordpress esos cambios que yo hago en el editor no lo guarda en la plantilla o sea no guarda una versión nueva de la plantilla sino que lo guarda en la base de datos pero el cambio este que ha hecho el usuario sobreescribe cualquier cambio que haga el tema de manera que si el usuario ha hecho cambios de una plantilla y luego el tema se actualiza porque vamos a sacar una nueva versión él en las plantillas que haya cambiado no va a ver los cambios porque la versión que él tiene guardada va a prevalecer sobre la que tenemos nosotros eso que visto así sobre todo desde el tema desde el punto de vista un desarrollador es como un poco pesadilla porque piensas ahí va a haber problemas tiene una ventaja y se puede hacer cosas muy guays con esto por ejemplo este plugin este plugin se llama create block theme que como veis está firmado por wordpress.org o sea está hecho por los mismos contribuidores que trabajan en el core y demás y te permite hacer cosas con los temas como por ejemplo definir las web fonts que tú utilizas y ese tipo de cosas pero sobre todo tiene una cosa muy guay que es que tú puedes bajarte un tema de bloques hacer tus cambios y cuando ya lo has cambiado todo y lo tienes a tu gusto puedes generar un tema a partir de tus cambios o sea esos cambios tuyos que están en la base de datos generas un tema a partir de eso y ese tema lo puedes compartir o lo puedes crear un tema a partir de eso o puedes pasárselo a alguien o ponerlo en otro blog es muy interesante y eso solo es posible a partir de un tema que utilice bloques porque utilice esta manera de preferencia vale conclusión de todo esto muchos bloques muchas cosas de todos los colores en general como habéis visto se van juntando dos cosas los cambios técnicos más pequeños cómo pasamos a utilizar una función a utilizar un bloque o cómo es o cómo se formatea un JSON que es una cosa un poco más un poco más aburrida si queréis y luego los cambios más interesantes que son a nivel de paradigma de qué nos permite hacer nuevos los bloques que antes no nos permitía como el tema del plugin este que os he enseñado que podéis generar temas desde el editor sin hacer una línea de código y en general nuevos problemas que van a ir apareciendo y nuevas oportunidades cuando la gente vaya creando temas de bloques como ya os he dicho no hay muchos temas de bloques si os empezáis a animar y a crear temas de bloques la gente los cogerá los destripará y a partir de vuestras otras cosas y vosotros podéis hacer lo mismo a partir del que he creado yo os lo podéis bajar y ver que os parece interesante y copiarlo y lo que no os parece interesante pues lo volvéis a hacer pero básicamente de todo el tema de esto lo que yo creo que si os tenéis que quedar con una idea de toda la charla debería ser esta con el capitán Lee que si os vais a poner a crear un tema de bloques sobre todo desbloquear todo lo que es el full site editing todas las opciones que da crear el editor de sitio y darle al usuario el poder de poderlo cambiar todo es la parte más interesante de crear un tema de bloques respecto a los clásicos y ya está no toca nada más ¿alguna duda? aplausos 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 aplausos